La Cámara de la Industria y el Comercio de Carne, SICRA, dio a conocer su informe mensual en el que expresa que el cierre de las exportaciones de carne vacuna implementado por el gobierno no ha tenido los resultados esperados porque durante mayo el precio al público de la carne subió 6,1% respecto del mes anterior. Inclusive los daños inmediatos de la medida fueron pérdidas de horas trabajadas básicamente por la industria exportadora dado que la mayoría de los establecimientos anticiparon vacaciones, suspendieron con garantía horaria y terminaron los contratos con el personal contratado.